Saludos fraternales, hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoteleonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa y esotérica. Pequeño credo cristiano interno. Yahvé es el Dios uno. Yo soy uno con el todo. Todos somos uno con el ser. Nadie es especial, pero este conocimiento es especial. El universo es un pensamiento pasajero en la mente del eterno Dios uno. La ilusión no está en vivir dentro del mundo. La ilusión está en creer que estás separado del Dios uno. La unión es la verdad esencial más allá de la separación ilusoria. Yahvé es Dios, Padre, Madre, Mente. El hermano Fanes es el Verbo Creador y la hermana Sofía es el Espíritu Santo. El Cristo interno es el Salvador del alma sobre la rueda de reencarnaciones. El Señor Jesús de Nazaret es el Cristo planetario. La magna presencia yo soy es el camino, la verdad y la vida. Mantra alabado Yahvé y Fanes. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Fanes, alabado Fanes, alabado Fanes, alabado, alabado. Amén. Declaración de fe. El Dios Altísimo es amor inmanente y realidad trascendente, y quien acepte esto ya puede ser maestro de sí mismo con libertad y con responsabilidad. Regla general en toda oración. El hombre propone, pero Dios dispone. Infinitas manifestaciones de Dios. El Ser Supremo es el Padre Madre Mente, quien es el Dios Altísimo. El Dios Altísimo en realidad no tiene ni forma ni nombre, pero en su infinita misericordia asume muchos nombres y formas para estar más cerca de sus devotos. Se cree que lo más cercano al verdadero nombre de Dios es Yo Soy. Dios significa Ser de Luz, y en distintas religiones hay muchos dioses o seres de luz, que son distintas manifestaciones del Dios Uno. Práctica espiritual diaria sugerida, no obligatoria. Mantra alabado Yahvé y Jesús. Tres veces. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Jesús, alabado Jesús, 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 alabado, alabado. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Jesús, alabado Jesús, 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 alabado, alabado. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, Yahvé, alabado, alabado. Alabado Jesús, alabado Jesús, 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 alabado, alabado. Amén. Mantra de fuego violeta de Saint Germain, tres veces. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Amén. Invocación universal de flama violeta. Yo soy la flama violeta transmutadora que liberta a mi ser, a todo este planeta y a todo el universo. Para mí viene estar completo y gloria de Dios sin que yo absorba el mal karma de nadie. Flama violeta, gracias. Gracias Dios por tu luz. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar un poco sobre quién es Yahvé y Jehová. Bien, vamos a empezar un poco por los orígenes del culto. En realidad son dos cultos que se fusionaron. Me ayudan a estar en las investigaciones de Israel Filkenstein, que escribió la Biblia desenterrada, que es un arqueólogo y un antropólogo muy conocido. Israel Filkenstein escribió ese libro, la Biblia desenterrada. Pero no solamente me voy a basar en lo que él dijo, sino que también en este video, por supuesto, va a tener una fuerte carga espiritual, no solamente histórica. Voy a decir un poco lo que dice la historia sobre los orígenes del culto a Yahvé y otro poco mi intuición personal. Bien, el origen del culto a Yahvé es aproximadamente este. Primero partimos de la base de que Moisés no existió y el éxodo es un mito. Hice un video sobre el tema donde expliqué esa idea que tiene el arqueólogo Israel Filkenstein. Hasta el momento por lo menos no se han encontrado pruebas de que Moisés haya existido. Y se han desarrollado teorías alternativas a eso. Filkenstein no es el único arqueólogo que mantiene esa teoría, hay otros más. Él dirige un museo allá en Israel, es director de un museo allá en Israel. Bueno, y él dice que Moisés no existió y el éxodo es un mito. Entonces, ¿cuál es el origen del culto a Yahvé? Bueno, se cree que los judíos o las doce tribus de Israel eran un grupo cananeo más, que era beduino, nómade. Pero era un grupo cananeo, un grupo cananeo que adoraba al dios El y que no comía carne de cerdo. O sea, se han hecho excavaciones arqueológicas, se han encontrado huesos de varios animales que comían, pero no de cerdo. A diferencia de los cananeos que comían cerdo. Entonces, esa era la diferencia, la gran diferencia que había, hasta donde se sabe, entre los judíos y los cananeos. Pero los judíos siempre vivieron ahí. Los hebreos siempre vivieron en Canaán. Eran un grupo cananeo. Nunca fueron tampoco a Egipto. Sino que Canaán era una colonia egipcia. Tenía, digamos, una fuerte influencia egipcia por dominación, digamos, ¿no? Pero, digamos, los cananeos adoraban al dios El, al dios Baal, a la diosa Asherah, a la diosa Anat. O sea, los cuatro grandes dioses de la religión cananea eran El, que significa poderoso, que era el ser supremo. Asherah, que significa árbol, que era su esposa. Baal, que era el principal de sus setenta hijos, porque El tenía setenta hijos, que eran los dioses. Todos los dioses eran hijos de El. Y Anat era la esposa, perdón, era la hermana de Baal. Y también había otro dios, un dios de la muerte llamado Mot, un dios de la tormenta llamado Yam. Y, bueno, varios dioses. No se saben todos los dioses que había en la religión cananea, pero, bueno, había muchos dioses. Y, pero, El era el creador del cielo y de la tierra. El era misericordioso. El era, digamos, Dios. O sea, de hecho, la palabra El se traduce como Dios. Aunque la palabra Dios viene de idiomas indoeuropeos y significa ser de luz. Y El viene de idiomas semíticos y significa poderoso. Bueno, ese es el culto original que también celebraban los judíos. Que nunca estuvieron en Egipto. Y que siempre fueron un grupo cananeo. Y lo de Abraham, Isaac y Jacob también es un mito. O sea, no venían de Ur de Caldea. Los hebreos que descienden de Ur de Caldea. Abraham salió de Ur de Caldea. O sea, los Ibrim o descendientes de Abraham. Los hebreos. No, 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 no. Siempre estuvieron en Canaán. Eran un grupo cananeo más. Era un grupo semítico más que estaba ahí. Esta gente adoraba al dios El. Y había un montón de panteón. Un panteón de dioses muy grande. Con el tiempo, el imperio cananeo cae. Y cuando cae el imperio cananeo, los hebreos toman las casas, toman los templos. O sea, cuando todo el imperio cananeo cae, los judíos que siempre estuvieron ahí fueron los que tomaron la tierra de Israel y la conquistaron. Pero eran un grupo cananeo más. Quizás algo excluido. Quizás se sentían diferentes de los demás cananeos. Pero eran un grupo cananeo. Hasta ahora hemos hablado del dios El, que creó el cielo y la tierra. Pero no hemos hablado de Yahvé. Lo que pasa es que Yahvé y El son el mismo dios. Pero en realidad, originalmente no era así. Yahvé, o mejor dicho, Yahweh, era un dios madianita. O sea, los madianitas adoraban a Yahvé. Posiblemente le daban los mismos atributos que los judíos le daban a El. Que los hebreos le daban a El. Entonces, los madianitas además creían que Yahvé era un dios de la liberación. No solamente era el creador del cielo y de la tierra, sino que era un dios de la liberación. Con el tiempo, el culto al dios Yahvé se incorporó dentro de la religión de El. Es una de las teorías. Hay otras teorías. Otras teorías dicen que Yahvé era un dios cananeo. Y otras teorías dicen que no. Que realmente era un dios madianita que fue incorporado por los hebreos. Posteriormente. No se sabe. Pero bueno, hay una teoría que dice eso. La hipótesis kenita-madianita. Que dice que los antiguos adoradores de Yahvé eran madianitas. Y después ese grupo étnico se mezcló con los hebreos. Que ya habían tomado Canaán. Y bueno, Yahvé, además de ser el creador del cielo y de la tierra, era un dios liberador. Era un dios de la liberación. Los madianitas traían anécdotas de que él era un dios de la liberación. Perfecto. Algunos creen que Yahvé era el dios Yam de los cananeos. Un dios de la tormenta. Y bueno, Dios, el dios Yahvé, crea al hombre con barro y sopla sobre él. Ahí está como dios del viento, ¿no? Crea la vida a través del viento. Bueno, puede ser. Puede ser. Es una hipótesis. Algo de eso quedó en la Biblia. Y el dios Yahvé lo que tiene es una característica que el dios él no tiene. No es que sea un dios único. Es un dios supremo. Los madianitas no eran monoteístas. Eran politeístas igual que los hebreos. Pero del dios Yahvé no se hacían imágenes. Era un culto antiicónico. De Yahvé no se pueden hacer imágenes. Perfecto. Parte de los cananeos al principio consideraron que Yahvé era algo así como un ángel al servicio de él al principio. En Deuteronomio, por ejemplo, hay un pasaje que dice que él creó todas las tierras del mundo, todos los países del mundo. Y desparramó, digamos, le dio un espíritu a cada nación. Y el espíritu que le tocó a la nación de Israel fue Yahweh. Ahí está, por ejemplo. Después otras partes de la Biblia dicen que él, el león y Yahweh son el mismo ser. Pero yo creo que eso pasó posteriormente. Al principio Yahweh era un dios. Un hijo de él. Uno de los 70 hijos de él. Venido del extranjero. Que no venía de Canaán, venía de Madian. Y bueno, después ambos puestos se fusionaron. Después viene el rey David. El rey David es histórico. El rey David existió, no es mitológico. Abraham, Isaac, Jacob, Ismael. ¿Cómo se dice? Moisés. Son todos mitológicos. Pero David no. David es histórico. Entonces David ya está empezando a decir, bueno, vamos a hacer escrituras. Todos los cuentos y relatos folclóricos de nuestra nación los vamos a empezar a adaptar a la religión que yo quiero imponer a mi pueblo. Porque yo soy el representante de Dios en la tierra, porque soy el rey, Dios me eligió a mí, Dios recompensa mi violencia en batalla, quiero un dios creador del cielo de la tierra, pero que también sea un dios liberador y que además sea un dios guerrero. Entonces mandó a la gente de su corte a escribir la sagrada escritura. Los primeros libros de la Biblia. Tomaron algunos relatos folclóricos antiguos y empezaron a inventarse una historia que quizás originalmente no estaba o no era así. Y ese es, digamos, el Pentateuco o la Torá que conocemos, ¿no? Fragmentos. Hay fragmentos de los Eloístas que adoraban a él. Fragmentos de los Yahwehístas que adoraban a Yahvé. Y bueno, empezaron a juntar todo, ¿no? Empezó a hacerse una cuestión de los sacerdotes, los profetas. Empezaron a tomar un poco de todo y empezaron a armar una mitología, ¿no? Y lo pusieron por escrito. Ahí empezaron a escribir la Biblia, en la época de David. Posteriormente ocurre, después de un tiempo, el destierro a Babilonia. David ya estaba muerto. Salamón ya estaba muerto. Ocurre una división del reino. Posteriormente, destierro a Babilonia. Hasta ese momento yo creo que, como mucho, no eran monoteístas, sino que los hebreos eran monólatras. O sea, había muchos dioses que eran los hijos de él, pero había que adorar a él. Él fusionado con Yahvé. Él fusionado con Yahweh, podríamos decir. Posteriormente a eso... Wow, estoy haciendo memoria. Todo esto lo estoy diciendo de memoria. Yo más o menos lo que me acuerdo por todos los estudios que hice. Todas las investigaciones que hice. Posteriormente ocurre el destierro a Babilonia. ¿Y qué pasa? En Babilonia empiezan a terminar de escribir el Antiguo Testamento que nosotros conocemos. No todo el Antiguo Testamento, pero hacen reescrituras de los textos que lograron salvar de la quema del primer templo de Jerusalén. Del templo de David y Salomón. Bueno, logran recuperar los textos y en el destierro de Babilonia dicen Dios nos castigó porque adorábamos a muchos dioses. Entonces ahí empezaron a desarrollar, a acentuar la monolatría. Y el anti-iconismo que ya existía en la religión hebrea, en parte de la religión hebrea, aunque los hebreos adoraban a él, adoraban a Asherá y a su niño en brazos que era Baal, ¿no? Se han encontrado estatuillas de Asherá con un niño en brazos que parecen de la Virgen María y Jesús. Bueno, quiero decir que eso no solamente los romanos y el resto de los paganos lo practicaban, sino que también los antiguos hebreos. De la casa de David. De la misma época de David. Quizás no debían hacerlo, pero los hebreos lo hacían. Pero claro, ¿qué pasó? En el destierro de Babilonia se profundizó el anti-iconismo. Porque el templo de Jerusalén originalmente tenía imágenes de querubines, tenía quizás imágenes de Yahvé, aunque eso fue tapado. Pero dice que David presentó un sacrificio ante Yahvé. ¿Cómo? ¿Había un ídolo de Yahvé en el templo? Bueno, si había un ídolo, era de madera, lo quemaron y lo destruyeron y después lo borraron de la historia para siempre, ¿no? Todo eso fue escrito varios siglos después de la muerte de David, ¿no? Entonces aquí hay una reescritura de la historia, ¿no? Posiblemente no solamente había imágenes de querubines y de la serpiente de bronce en el templo, sino que había todo tipo de ídolos, incluso ídolos de Yahvé. Ídolos de él más que de Yahvé, diría yo. Bueno, se profundizó el antiiconismo en el destierro de Babilonia y se profundizó el monoteísmo. Posteriormente, después ocurre la reforma de Josías. Y, bueno, ahí surge el monoteísmo. Yahvé pasa a ser, no el dios más poderoso, sino que pasa a ser el único dios. Y, por supuesto, él y Yahvé se mantienen como que son el mismo dios. Pero Baal pasa a ser un enemigo de Yahvé. Claro, porque en realidad Baal era el dios propio de Canaán. Y Yahvé era un dios extranjero. Pero cuando se profundizó el monoteísmo y el antiiconismo, Yahvé y Baal no podían ser hermanos. Entonces borraron a Baal, borraron a Yerá, la reina del cielo, y quedó Yahvé como único dios, y él como el dios universal de los cananeos, que en realidad era Yahvé. Y Baal pasó a ser un enemigo. O sea, no queremos que en esta tierra se adore a Baal. Queremos que en esta tierra se adore a Yahvé. Y queremos despegarnos lo más posible de la vieja religión cananea que practicábamos nosotros, prácticamente igual que los cananeos. Prácticamente igual que ellos. Nos hacemos más exclusivos. Ah, y nos olvidamos de que también los madianitas adoraban a Yahvé y que ellos fueron primeros. Nosotros fuimos los primeros. Empezaron a inventar un poco esa historia. Y este... Bueno, ese es el Yahvé que quedó en la Biblia. No es el Yahvé que adoraban antiguamente. Porque no había, digamos, un culto unificado. Cuando se empezó a unificar el culto, bueno, se borró parte de la historia. Pero en realidad eran distintos cultos que convivían. El culto a Yahvé y el culto al dios El, y el culto a los otros dioses o mensajeros de Yahvé. O mensajeros de El. Los hijos de El, los hijos de Dios, eran los ángeles. También se hacía una equivalencia entre El y el sol, y Asherah y la luna, y los ángeles que serían las estrellas. Bueno, gran parte de eso fue borrado de la historia, digamos, ¿no? La Biblia que nos ha llegado no es la verdadera religión de los antiguos hebreos. No del todo, aunque hay algunos vestigios. Esa es la teoría que mantienen algunos arqueólogos. Bien, hablé de la reforma de Josías, del destierro de Babilonia. He hablado del culto a Yahvé original, que era... No había íconos de Yahvé. ¿Cómo se lo representaba a Yahvé en Madian? Antes de que llegara a las tierras de Israel. Bueno, ya dije que no se lo representaba. Pero sí había una especie de representación que eran los menjires, las piedras erectas. Imágenes de Yahvé no habían, pero sí menjires. Se cree que esos menjires eran la representación fálica de Yahvé. Pero en Canaán sí se lo representaba al dios El. Y se lo representaba como la figura del anciano de los días. O el anciano de los años, también se le decía. Son títulos cananeos del dios El. El Yahvé que conocemos nosotros en realidad es un híbrido entre el dios cósmico El, el dios cósmico Yahvé, y tiene algo de Baal también. Absorbió algo de Baal e incluso algo de Asherah también absorbió. Y Anath, en el mito cananeo, resucitaba a Baal después de muerto. Entonces Yahvé tiene el poder de resucitar muertos también. Entonces algo de eso es de la diosa Anath, de la hermana de Baal. Absorbió los atributos de los otros dioses, o de los malajim, de los ángeles. Y los absorbió todo en el Ser Supremo y los ángeles como que perdieron importancia. Antes se podía adorar a los ángeles. Pero cuando fueron desterrados a Babilonia, es como que los cultores del dios Yahvé dijeron, Dios nos castigó porque éramos idólatras. Entonces ahí borraron la idolatría y el politeísmo. Los pocos elementos monoteístas que quedaban en la monolatría hebrea original. Bueno, todo esto es lo que pasó. Después viene el cristianismo. Yo creo que Jesús de Nazaret trató de reivindicar el culto al dios El y trató de abrirse un poco más al mundo pagano interpretando como ángeles a los dioses. Algo de eso quedó en el evangelio. Bueno, en un momento está la cuestión de la piscina de Bethesda y se adoraba al dios Esculapio ahí. Pero cuando se acerca alguien a Jesús dice, no, lo que pasa es que cuando baja el ángel algunos creen que era el ángel Rafael yo no puedo ir justo a la piscina la piscina sube su nivel después el ángel se va y justo cuando se va yo llego a la piscina y no me puedo curar nunca. Entonces Jesús ahí lo cura. Pero no le negó que ese ser que bajaba a la piscina era un ángel. Y Jesús en la cruz dice Elí, Elí, la masa Bactani podría haber invocado a Yahvé pero no invocó a Yahvé invocó a él Elí, mi Dios mi El mi poderoso. Así que es posible que Jesús haya tratado de reivindicar el culto cananeo original. Pero los propios discípulos no se lo hubieran aceptado porque para ellos eso era idolatría. Tomás en el Evangelio según Tomás en el Evangelio gnóstico apócrifo de Tomás recibe de Jesús esta enseñanza El reino de Dios está dentro y fuera de vosotros parte una madera y allí me encontrarás levanta una piedra y allí estoy yo soy el todo. Cuando los apóstoles le preguntan a Tomás qué fue lo que Jesús les dijo Tomás les dice si se los diría tomarían piedras me tirarían a un pozo y me matarían a pedradas. O sea Tomás entendió que Jesús no estaba ni siquiera enseñando monoteísmo ni tampoco politeísmo estaba enseñando panteísmo o mejor dicho panenteísmo todo en Dios y Dios en todo. Si vamos a los evangelios canónicos que quedaron en la Biblia canónicos para la Iglesia Católica y para los evangélicos para mí es más canónico el Evangelio de Tomás que toda la Biblia porque ya me doy cuenta que la Biblia es una tergiversación de lo que realmente pasó en la historia porque Moisés no existió y el éxodo es un mito a partir de ahí ya la Biblia pierde mucha credibilidad para mí algunos dicen que Jesús también es un mito puede ser pero las enseñanzas esotéricas que da Jesús en el Evangelio según Tomás ahí me llegan al corazón así que si Jesús no existió bueno es un espíritu que inspiró el Evangelio según Tomás entonces sigo creyendo en Jesús y en Yahvé también Jesús utiliza constantemente el nombre divino yo soy en la Biblia igual que los hindúes los hindúes dicen yo soy Dios yo soy Dios Baal es Dios sí yo qué sé Vishnu es Dios sí Shira es Dios sí Madre Cali es Dios sí todo es Dios y yo también soy Dios y esa ramita que está tirada en el piso es Dios Panteísmo Jesús utilizaba el mantra yo soy igual que los hindúes que dicen yo soy aquello es lo mismo casi con las mismas palabras ¿por qué los judíos rechazaron a Jesús? ¿por qué un Dios hijo de Dios que moría y resucitaba como Tamos pagano? puede ser quizás lo rechazaron por eso pero cuando estaba en vida si es que lo estuvo lo rechazaron porque enseñaba panteísmo decía yo soy entonces los judíos tomaron piedras para lanzárselas a Jesús el panteísmo de Jesús está en la Biblia incluso si no tomas en cuenta el Evangelio según Tomás Pablo dijo en Dios vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser perfecto panteísmo Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre sin esa a través de mí yo soy la resurrección y la vida usando constantemente el nombre que Yahvé le dio a Moisés en el episodio de la zarza ardiente ¿no? Moisés mitológico o histórico no sabemos pero Yahvé dijo yo soy el que soy mi nombre es yo soy pero puedes llamarme Yahvé el dios de Abraham de Isaac y de Jacob ¿pero qué significa Yahvé? Yahvé en hebreo es una palabra que no existe la palabra que existe es el verbo hayá el verbo ser pasado, presente y futuro ¿qué hicieron los judíos para inventar el nombre Yahvé? quizás tomaron el nombre original del Yahweh cananeo que quizás no era Yahweh quizás era Yahu de hecho Yahudim significa adorador de Yahú adorador de Yahú de Yahweh ¿no? pero se cree que uno de los nombres antiguos quizás el nombre más antiguo de Dios es Yahú en Madian quizás adoraban a Yahú bueno perfecto tomaron el nombre Yahú que no sabían cuál era el significado quizás significaba viento tormenta o cualquier otra cosa en Madianita pero como ellos eran cananeos o hebreos no sabían el idioma Madianita y no sabían lo que significaba Yahú entonces tomaban algunas letras del nombre Yahú y dijeron Yahweh ¿no? tomando letras del verbo ser en pasado, presente y futuro conjugado en tercera persona del singular Él es Él fue Él es y Él será y también el verbo Hawa que significa llegar a ser entonces ahí entonces Yahweh ¿qué significaría? en código significaría Él fue Él es y Él será quien hace llegar a ser porque Dios hace llegar a ser todas las cosas Él es el que fue el que es y el que será siempre existió es el eterno que es la causa de la creación de todos los seres que vienen después por eso me gusta el nombre Yahweh para Dios porque Yahweh o Yahweh o Yahweh algunos dicen que esa pronunciación también es válida Yahweh significa Él es el fue y Él será quien hace llegar a ser es un nombre perfecto para el padre madre mente de mi sistema personal donde Dios es increado y eterno y es la causa de toda la creación que viene después el nombre Yahweh es perfecto y el significado es ese claro lo que pasa es que los reyes de Israel querían que la gente matara en el nombre de Dios y que solamente sirvieran a un Dios y que no tuvieran otras devociones porque si no van a empezar a tener simpatías con los pueblos a los que yo quiero destruir o conquistar entonces inventaron el monoteísmo por cuestiones políticas pero el monoteísmo para mí no es la verdad la verdad está en el monismo teísta de que en el fondo todo es uno y todo es Dios que todo está en Dios que Dios está en todo y todos somos hermanos ¿no? después las cuestiones territoriales para mí son otro tema pero para mí Yahweh es un Dios universal no es el Dios tribal que se inventaron los judíos para manipular a su pueblo ¿no? y que utilizan los políticos y los religiosos para manipular a la gente no, no para mí Yahweh es el Dios universal que la Biblia lo haya transformado en un Dios tribal es otro tema pero para mí Yahweh es universal por el significado del nombre que a mí me remite al ser supremo y para mí el Dios el y el Dios Yahweh son el mismo Dios aunque bueno también se podría interpretar que Yahweh es el aspecto personal de Dios y que el es el aspecto impersonal de Dios pero los cananeos concebían a el como un Dios personal eso ya sería una interpretación mía el Helión sería el aspecto impersonal de Dios y Yahweh sería uno de los aspectos personales hay otros no solamente está Yahweh Vishnu para mí es tan divino como Yahweh lo que pasa es que en mi sistema yo puse a Vishnu por debajo de Yahweh pero para mí en el fondo todo es uno y todo es Dios eso es para poner un orden en mi mente porque yo me siento más atraído hacia Yahweh bien ¿qué más falta hablar? no prácticamente hablé de todo ah falta una cosa Jehová Jehová es un nombre que se inventó bueno algunos hablan de Pedro Galatino pero antes de Pedro Galatino los mazoretas que le pusieron vocales a las consonantes hebreas recién en el año 700 después de Cristo inventaron el nombre Jehová para tapar el nombre de Dios real que es Yahweh que quizás se perdió porque los judíos quizás se olvidaron con el tiempo de la pronunciación original y encontraron y encontraron la raíz Jeho en varios nombres hebreos también estaba la raíz Ya y la raíz Yahu pero ellos tomaron la raíz Jeho que quizás era otro nombre del dios Yahu Marianita que también ellos aceptaban y se ha perdido el significado de Ya se ha perdido el significado de Yahus se ha perdido el significado de Jeho pero bueno tomaron la raíz Jeho y se inventaron el nombre Jehová tomando las vocales de la palabra Elohim que significa Dios o quizás de Adonai que significa Señor y con algunas reglas de pronunciación medio raras pronunciaron la A como una E y quedó Jehová perfecto pero es un nombre sustitutivo que surgió en el año 700 después de Cristo por fuentes paganas sabemos que la pronunciación original del nombre divino entre los samaritanos era Yahweh y entre los judíos era Yahweh para algunos y Yahweh para otros así que los expertos tomando escritos del año 300 después de Cristo del año 400 después de Cristo han llegado a la conclusión de que el nombre divino original era Yahweh Yahweh o algo parecido Yahweh también esas tres pronunciaciones son las las que tienen más puntos Yahweh 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 H de vuelta, V, E, U, medio complicado, bueno, YA, O, U, E, otra pronunciación es YA, U, E, y otra pronunciación es YA, V, la V se discute, si se pronuncia como U o como V, hay indicios de que se puede pronunciar de las dos formas, pero son indicios tardíos, eh, va, no sé que tan tardíos son, no he profundizado en eso, pero bueno, esa parte es discutible, yo lo aprendí como YAVE, algunos dicen que en hebreo arcaico se pronunciaba YAWE, puede ser, no lo descarto, hay otra pronunciación posible que es YAOWE, bueno, puede ser, los expertos están entre esas tres pronunciaciones, yo utilizo la pronunciación YAVE, como ya se habrán dado cuenta al principio del video, pero bueno, si Moisés no existió y Jesús no existió y por qué crees en YAVE, bueno, porque para mí Dios es el mismo, no importa en qué religión lo invoques, Dios es como un imán, cualquier nombre que le des, él lo acepta y por misericordia nos ayuda, así que si Moisés no existió y Jesús no existió, no importa, yo sigo creyendo en Dios, es más, para mí Jesús es un espíritu de luz, este, no tengo por qué verlo de otra forma, pero yo creo que Jesús sí existió históricamente, quizás Moisés también, eh, pero yo no baso mi fe en lo que esa gente pensaba hace miles de años, baso mi fe en lo que me inspira en mi propio Cristo interno individual, en mi propia experiencia religiosa personal, entonces lo que diga la historia mucho no me importa, lo que diga la mitología mucho no me importa, yo creo en mi YAVE y en mi Jesús, como también creo en Fanes y en Sofía, en Brahma, en Vishnu, en Shiva, en Madre Kali, en las entidades que forman parte de mi sistema personal, he hecho un video con la lista de esas entidades, así que bueno, mi fe en Dios sigue adelante, independientemente de lo que diga la historia, la mitología, las religiones que tergiversan la verdad, los historiadores que también tergiversan la verdad, o a veces la dicen, entre dientes, no importa, yo tengo una experiencia, para mí Dios es un ser espiritual, o sea que lo que digan los libros de historia sobre él es apenas una referencia, no es ley, entonces ¿cuál es la ley? Los siete principios herméticos, los siete aspectos de Dios, los siete rayos, la presencia yo soy universal, la presencia yo soy individual, la reencarnación, el karma, la evolución, eso es ley, lo demás es invento del hombre, o sea, las religiones son un invento del hombre, no de los espíritus, y los espíritus yo creo que se van adaptando a cómo las personas creen en ellos, ¿no? Por eso en realidad todas las manifestaciones de Dios son iguales, yo pongo a Yahvé por encima de Fanes y de Sofía, y a Fanes y a Sofía los pongo por encima de Thor, de Freya, de Brahma, de Vishnu, de Shiva, de Osiris, de Isis, de Horus, de Maat, de Apophis, de Écate, de Baal, de Astarte, ¿no? que están abajo, pero en realidad todas estarían igual, uno en su mente pone un orden, y los espíritus es como que se amoldan un poco a cómo el devoto cree en ellos, para ayudar, pero las religiones son inventos de las personas, mi religión personal es un invento mío, los espíritus por misericordia se adaptan un poco, ¿no? yo lo siento en mis oraciones, en mis meditaciones, se adaptan a mi esquema, pero mi esquema es tan válido como cualquier otro, y en realidad, en la verdad, son todos igual de importantes, y todos están por debajo del Dios Uno, el Erión, el Dios Altísimo, el Dios Universal, el Yahvé lo que pasa es que es la manifestación de él a la que yo más le rezo, pero en definitiva, mi Yahvé no es el Yahvé de las religiones monoteístas, es un Yahvé monista-teísta, panenteísta e incluso animista, en el fondo todo es uno y todo es Dios, todo está en Dios, Dios está en todo, y la energía espiritual de Dios llena, compenetra, forma y circunda a todas las cosas, y todo tiene alma porque todo tiene energía espiritual, una energía no medible, invisible e intangible, pero es la causa del movimiento y de la quietud, de la evolución y de la involución, de la creación, de la conservación, de la destrucción y de la transformación de todas las cosas, este es el Yahvé universal en el que yo creo, un Yahvé que, bueno yo le digo Yahvé, pero es el padre madremente, es uno de sus aspectos personales, en mi esquema personal el más importante, pero en la verdad todos son igual de importantes, y los siete arcángeles, los siete devas de la naturaleza, los siete archidemonios, los siete Elohim de la creación, el logos planetario, el logos solar, los santos y santas de la corte celestial están todos abajo, Yahvé para mí está arriba, bueno, quería hablar un poco sobre el Yahvé histórico, más allá de la tradición religiosa, y también mi denominación religiosa individual, también, ¿no?, aportar un poco mi visión, ¿no?, que incluye el rayo violeta, que incluye un montón de cosas que son de ahora, que no son de hace miles de años, porque yo creo que la revelación es un proceso sucesivo, la revelación continúa hoy en día en cada uno de nosotros, bueno, vamos cerrando aquí, muchas gracias a todos por escucharme, y un saludo para todos, paz a todos los seres, amén.